Buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de abril en el que estamos de poesía. Es una iniciativa de la Intervención del CETAGE que con muy buen criterio ha definido que no es suficiente toda la poesía y hace falta más, hace falta inundar las talles de poesía y hace falta que la gente se cuenta de mucho que necesita la poesía aunque todavía no lo sepan o no la sepan identificar. Nosotros nos empeñamos en decir que la poesía está en todas partes y hay que darse cuenta, hay que hacer que la gente se dé cuenta de que ese mirado que a todos nos reúne hoy aquí está en nuestras vidas día a día y que solo hay que saber mirar y que nos tienen que diseñar a mirar y debemos dejarnos sorpresos. Y para sorpresa la nuestra cuando cuando genealogía decidió hacer algo que era tan necesario que es dar voz a las mujeres. Y no dar voz a las mujeres porque no porque las mujeres no tengan voz sino porque nos la han negado durante muchísimo tiempo. Y es realmente difícil siendo mujer, siendo creadora, que se tenga en cuenta el talento, el talento que de verdad hay detrás de la poesía, independientemente de que esté escrita por hombres como mujeres, pero a nosotras no ha sido. Entonces, genealogía se está haciendo algo que hace falta. Lo está haciendo M también a través de la de la Fundación, el recordar y el mostrar que hay otra poesía más allá de los que tenemos nombres, fundamentalmente masculinos, que están en todas las y es importante. Y es importante que hoy estemos todos aquí apoyando este cambio y apoyando que estas mujeres valientes puedan seguir apostando con voces de poetas de la categoría de que hoy. Les doy las gracias. Les doy las gracias y les doy las gracias. Les doy las gracias y les animo a que sigan apoyando este proyecto, a que sigan disfrutando de poesía por Getafe que va a durar aún unos días más. Les doy las gracias y les invito a que sigan disfrutando de poesía por Getafe que va a durar aún unos días más. Bueno, más allá de lo institucional, que es tan importante y que corresponde a Tacha, siempre dirigir y comunicar. Yo soy miembro de Genealogías, muchísimas mujeres que estéis aquí y no sois. Yo creo que lo que estamos haciendo es una iniciativa modesta, pero de un enorme carácter. A título individual, la gente que formamos parte de esa energía, además, es tan poderosa y que pone en marcha tantas cosas. Y en nuestro pequeño espacio poético, espacio de desarrollo personal en el que nos movemos, creo que estamos aportando algo muy importante. Cito a Amy Dickinson, con el permiso de una de sus gestiones traductoras, ignoramos nuestra estatura hasta que nos ponemos de pie. Yo creo que nos estamos sencillamente y naturalmente y con toda la contundencia y todo el derecho poniéndonos de pie. Y es una alegría personal y es una alegría para nosotros. Me consta también. Tacha trabaja mucho por el tema de la mujer de esta institución. Hacemos siempre que podemos que estéis hoy aquí y ser uno de los canales de esta importante iniciativa. Nos acompañan Tigres de Papel, que es la editorial en la que ha encontrado eco profundo en todo el planteamiento y donde se ha ganado una animación que trabaja además preciosa. Nos acompañan Pajo Moral para contarnos un poco cómo ha sido esta junta y lo que está produciendo. Y nos va a acompañar después en una primera tanda de ponentes. Jayco Martínez, María García Zambrano, Isabel Navarro, amigas, excelentes poetas. Y son el núcleo duro, duro en el sentido de trabajo duro y son el fundamento un poco de la gente que ha movido así un motor en una potencia excepcional. Y son mujeres, por mi parte, admiradas y a las que quiero preguntar y que nos cuentan mucho el secreto de hacer tanto y tan bueno en tantas direcciones. Y de momento, vamos a dar la palabra que nos acompaña hoy, como muchos otros días, a Raquel Alcázar, la concejala de Cultura de CETAPE, que es una concejala que de verdad hay que aplaudir así que... Después de lo que ha dicho aquí, yo creo que es un poco, por decirlo así, la iniciativa de Poesía por CETAPE, apostando también por el trabajo que se hace desde este centro tan importante, ¿no? Un centro que queremos que siga siendo un referente nacional, que siga siendo un referente de la poesía, y que todas las definidades tienen y que tengamos que sacarlas a la calle para que lo veamos solo, no es que se acerque, que pasen, que se acerque y que vean que la poesía de Poesía por CETAPE está en el aire y que está en todas partes. Muchas gracias por venir, ha sido un trato de los seres, también a vosotras. Soy mujer también, y voy a decir, ¿vale? En la voz, eso de que estamos disponidas en la voz, yo también un poco de pie, mi neta, yo creo que las tenemos que comer todas de pie, y haremos que estar acompañadas por los compañeros de viaje, que tanto, que tanto tenemos que trabajar juntos, disfrutarlo, no puedo decir nada más, disfrutar la poesía siempre, como yo también lo hago, y que aposto por este festival, nos vemos en lo que queda del festival, a lo que viene y muchos años, porque de poesía por CETAPE va mucho más, muchas gracias. Bueno, buenas, buenas tardes, gracias a todos por venir, gracias a TACA y a Julieta, al centro de la CETAPE, que es un referente, es ya un recuerdo, que es un referente de apoyo y defensa de la poesía, y gracias a vosotros y gracias, sobre todo, a parte de las compañeras de la CETAPE, con las que trabajar ha sido un excelente papel y que se va a prolongar en el tiempo, pues yo me siento una o dos otras, ha sido un proyecto precioso, que ha nacido con muchísimo trabajo, con muchísima ilusión y que desde los meses, en lo que llevamos trabajando en esto, pues ha servido para fortalecer la idea de la necesidad de esta colección, que gracias, por supuesto, a María Victoria, a TENCIA y a Juan de Castro. Vamos a ver, yo soy Paco Moral, no lo he dicho, uno de los editores, como editor de TACAPE, en el fondo de la Puebla. Voy a ser muy breve, no voy a hablar de los libros, porque de los editores os van a hablar de la noña, de los libros, de los libros y de las autoras, pero bueno, lo tengo que decir, porque además lo creo, simplemente, estamos en el nacimiento de una colección que arranca con dos títulos de dos autoras extraordinarias, de dos voces magníficas de la sociedad española. Es absolutamente imprescindible el porqué surge y porqué nace esta colección de luego para genealogía. Sé que es un sueño largamente acariciado y desde el papel nos sumamos a él, porque nos parecía que era imprescindible, ¿no? La chica de la operación de títulos fundamentales, de autoras fundamentales en la poesía española y que vivimos donde vivimos, vivimos en las cosas que vivimos. La poesía no se diferencia mucho del resto de las ideas culturales humanas, pero la situación de las mujeres poetas es muy parecida a la de las mujeres investigadoras, a las mujeres científicas, arquitectas. Vivimos en una sociedad patriarcal y con una misoginia generalmente, pero no voy ahora a tirarme de mis signos. En los libros tengo un poco que decir, deciros que cuando genealogía nos propone aquí, que debe hacer el papel esta idea, la de recuperar grandes. Vosotros sabéis, la mayoría de vosotros, hay aquí muchos poetas, hay muchos editores. La poesía es lo que es hoy día, que en los lectores que tiene las ediciones son muy cortas, además con el mundo digital las ediciones son cada vez más cortas, con lo cual muchos títulos se hacen en una tirada, una tirada cortita, la tirada si se agota y si hay cuerpo que se agote. Muchos editores no la reivindican y te encuentras con Marta y María, que no lo encuentras en ningún sitio, con los cuerpos oscuros que no lo encuentras en ningún sitio. Esa idea de recuperar grandes títulos, de grandes voces, de poetas extraordinarias, cuando genealogía no la transmite a ti de papel y nos sumamos a ella, porque nos parecía algún... Sé que fue un poco prevencioso, pero yo creo que hoy se están poniendo, de una manera molesta, se están poniendo las primeras piedras de una casa, de lo que yo llamo la casa de la poesía y la dignidad. Es decir, no puede ser, o aca y a un lado, simplemente, no puede ser que en 65 personas nacionales de poesía solo haya cuatro premios nacionales a mujeres. Las mujeres no escriben poesía, pues no hay más que ver. Está jala para comprender que escriben mucha y muy buena, pero vivimos donde vivimos y estamos donde estamos. Deciros que la colección, que hemos hecho una... Pues hemos hecho un esfuerzo de que la colección sea una colección bonita, sea una colección atractiva, nos consta que ha gustado mucho, que ha gustado mucho la autora, que me importaba mucho que os gustara, que fuera muy bonita. Nace, como sabéis, muchos... Esto nace con un microancenato, Tigres de Papel, como se ve, que aquí ni tenéis un joven, llevamos muy poco tiempo, y Genealogía también es una asociación joven, no teníamos medios y arrancamos una campaña de microancenato que, la verdad, que nos sorprendió por el apoyo que tenía y aquí han salido los títulos que tenéis y que están disponibles de compromiso de Tigres de Papel y de Genealogía, es que esto no se quede aquí. Es decir, que esta colección crezca, se desarrolle y dé voz, de alguna manera, o recupere, el proceso de grandes títulos, que les iniciáramos en la lista de grandes mujeres poetas del siglo XX y del siglo XXI que nos ocupan en el canon oficial de la poesía española, el lugar que deberían ocupar. Tenemos un montón de nombres. Yo lo digo y lo digo sinceramente. Tuve la ocasión de conocer a Presidente Alexandre hace muchísimos años, sentí mucha emoción, conocí a Alberti, sentí muchísima emoción. Cuando conocí a Juana, sentí la misma emoción que a conocer a Alberti. Y hoy que he conocido a María Teresa, a María Victoria, he tenido esa misma sensación de que estoy ante un grande de la poesía, ante una grande de la poesía, y, coño, le estoy dando dos besos y qué ganas tenía de conocerlo. Pues nada más, le doy los besos. Los niños también hemos aportado por el papel. Veréis que es una colección que hemos cuidado mucho, hemos apostado con un papel, bueno, las líneas muy blancas, que podríamos usar una metáfora muy blanca, sobre el que pintar una nueva historia o una nueva reescritura de la historia de la poesía española. Estamos ante dos poetas excepcionales, como digo, libertad, no lo digo como editor, lo digo como amante de la poesía y como persona que lleva toda su vida leyendo poesía. Estamos ante dos grandísimas cosas de la poesía española. Pensábamos, uno de los objetivos que nos hizo genealogía era que esta colección sirviera también como corpus de cada universidad, de escuelas, etc. Es decir, a recuperar estos títulos para que puedan ser estudiados, con lo cual, aunque el tigre de papel, siempre lo hemos hecho. Aquí se hacían más necesario aún que también existieran instituciones digitales para que puedan ser estudiadas en todos los colegios, para que sirvan de material y de estudio en la universidad. Y además, en la colección, deciros que, bueno, todos los títulos que saquemos a partir de la obra van a tener el mismo corpus, por así decirlo. Es decir, aparte del texto imprescindible, un prólogo que sirva, digamos, de introducción a la poética de la autora y el libro y una entrevista final e incluso en la trasera o en la cuarta de cubierta veréis que hay un un vídeo, un código web que enlaza con lecturas de las autoras de formas de las autoras que están en YouTube. Es decir, a eso de mismos que son la edición son ejemplares numerados porque nuestra idea es que cuando alguien tenga el libro y cuando tenga el libro de María Victoria o cuando tenga el libro de Juana tenga, no sea ruido o cualquiera, tendré el ejemplar número 148 y yo lo llevaré a mi casa porque es único y porque además con un Android o con un iPhone podré tener a la autora y a la voz de la autora cuando lo quiera. Es una cosa sentimental pero para nosotros que es importante poco más que deciros os dejo con las pompis de genealogía muchísimas gracias por venir muchísimas gracias por apoyar estos proyectos las cosas que hay que hacer hay que hacerlas no hay más consideraciones y esta es una cosa que hay que hacer hay que recuperar hay que recuperarlas y de verdad os lo digo como editor soy enormemente feliz de estar hoy aquí y de publicar y de arrancar la colección con más generalidad y con los puestos muchas gracias bueno buenas tardes no sé si os acordáis las poetas que estáis aquí de genealogías aquel sábado de otoño por la mañana en el sótaro cuando empezamos a hablar pero sobre todo empezamos a soñar y yo creo que soñamos a lo grande soñamos que esto que va a suceder hoy aquí pudiera suceder porque creíamos en ello estábamos convencidas era una locura porque yo lo veo ahora tengo atrás y era una locura pero yo creo que cuando hay un deseo cuando hay ganas de hacerlo y cuando hay tanto amor a la poesía como creo que tenemos desde genealogías pues los sueños se hacen realidad yo estoy de acuerdo con Paco para mí es un momento histórico yo no sé si soy muy ingenua pero yo tener aquí a los poetas como María Victoria de Juana Castro pues bueno no sabéis lo que he tenido que hacer para estar aquí para mí esto es algo histórico y entonces os quiero dar las gracias como asociación con genealogías por confiar en nosotras porque vosotras sois la razón de que existamos y además la verdad si no no existiríamos como asociación así que muchísimas gracias a las poetas a María Victoria y a Juana Castro muchísimas gracias a las compañías de genealogía que nos atrevimos a soñar y bueno y esto es un sueño que va a seguir y va a seguir por supuesto gracias a Julieta Tacha a este centro maravilloso que nos ha acogido y bueno y bueno ya sin más paso a compañía a ella bueno pues yo voy a leer unas palabras de agradecimiento sobre todo a contaros un poco el origen de la asociación con muy pocas palabras para no avanzarnos y bueno tenía preparado un testito se ha dicho casi todo así que bueno lo voy a leer porque si no me pierdo pero es bueno quería deciros que la asociación genealogías fue creada en 2013 como ha dicho María y desde entonces se reunió senestralmente en Madrid y hoy día son más de 40 asociaciones apuntadas a las otras y desde su creación como bien ha dicho María nos vemos cuenta de que al no de lo mejor el poder de María del libro castellano del siglo XX y del siglo XXI estaban exentidos por mujeres y que nos costaba encontrarnos y no solo a nosotras como lectoras que podemos poner afán y al final nos hallamos teníamos muchas compañeras en las OTC que se dedican a la docencia no podían programar en las universidades ciertos textos porque no podían encargar a los alumnos que fueran a buscarlos a las librerías tenían que buscar poemas sueltos en internet o urmear ahí en ontología se había sido un trabajo entonces decidimos que queríamos paliar este déficit cultural y se nos ocurrió que una colección de poesía podría ser importante para alumbrar todos esos textos entonces aparte de la colección bueno se nos ocurrió que como somos muy variadas profesionalmente pues había periodistas y profesoras hay bueno pues un poco de todo pues dijimos bueno pues la sinergia igual llegamos lejos y la verdad es que sí porque pues el tema mediático lo podemos cubrir más o menos bien hay muy buenas expertas en poesía contemporánea que nos han recomendado los mejores títulos que podíamos sacar pero somos todas bastante gozudas por lo cual y creemos mucho en esto por lo cual al final con pesadas pues pues sacamos las cosas y bueno nuestro deseo y nuestro objetivo final es cambiar el canon hacer un canon más justo es muy triste que que los libros de la ESO por ejemplo no aparezcan las grandes poetas de la historia española más reciente y en este deseo nos emanamos como investigadoras ajenas en nuestro ámbito como como Ana López Navajas desde que hablé el otro día en lo que era Juan Castro de Córdoba que que desde hace unos años nos está creando una base de datos del papel de las mujeres en distintas disciplinas desde tiempos inmemoriales y con la idea de que eso llegue a los libros de texto para nosotras es muy importante que ese capital simbólico que nos legan las mujeres no caiga el saco roto porque el problema no es el presente en el presente suelen estar reconocidas es incontestable el talento que tienen pero luego no hay amor se carece de un seguimiento crítico o de predicciones etcétera y desaparece la historia en la actualidad que parece que hemos avanzado se calcula que en nuestro país solo el 15% de los libros de poesía están escritos por mujeres bueno publicados por mujeres como ha dicho Paco de los 52 premios de poesía nacionales se han concedido solo 4 a mujeres y en las antologías la presencia de mujeres no es que el 8% estamos en una sociedad supuestamente igualitaria en la que todavía queda mucho trabajo por hacer y nosotras en la medida de nuestra posibilidad no vamos a tirar los malos luego aparte de los datos está el talento incontestable de las autoras que hoy nos acompañan que nosotras es que no podemos estar más recaladas con el poder reeditarlas y que nos acompañen en nuestro viaje y que podamos hacer llegar esas luces sobre todo a poetas jóvenes como cuando nosotras hemos empezado a escribir nos ha costado encontrar bueno nosotras igual no tanto pero sí que no teníamos la diversidad de voces que deberíamos tener a la hora de empezar y bueno todo ahí tuvo ahí un esfuerzo de identidad de identidad en la poesía no solo como ser humanos sino también como un grupo y bueno me parece que es un acontecimiento estoy emocionada quiero agradecer muchísimo no solo a las autoras invitadas sino a unido al fiamatés y a Ana Mañelus con generosidad de venir aquí a hablaros de los libros grandísimas expertas en las dos autoras y por supuesto a Julieta Valero y a Tacha Valero por todo el cariño por el que nos ha acogido en el centro de Mañelus no se me ocurre ningún sitio mejor para nacer como colección y ya está creo que ha acabado y a la editorial por supuesto su apoyo incondicional porque los aguanta muchísimo los queremos lo sabéis así que yo ya creo que muchas gracias aplausos Chis y el doctor que hicieron una aportación especial para los libros y gracias también a las libros de la asociación porque de verdad es una asociación intergeneracional de gente que hace unos grandes sacrificios por levantar esto esto no ha sido fácil y creo que también hay que reconocer a todas el esfuerzo por llegar hasta aquí llegar a estos libros de los que nos sentimos tan orgullosos porque no hemos querido ser usuarias pasivas del canal hemos querido realmente participar y construir ese canal muchísimas gracias y ahora vamos a escuchar a quien de verdad hemos querido escuchar esta tarde presentando a Juanacastra presentando también su libro Los Olvos Oscuros y entonces primero que viene a la cabeza y al corazón para presentar a Juanacastra es decir y ella es decir que para presentar lo primero que le diría a la cabeza y al corazón es decir de ella que escribe como las ángeles quiero decir que escribe como las mujeres aladas que con su pluma son capaces de levantar el vuelo desde donde estén y acceder hasta un alto sin que nadie sin que nadie pueda pararlas y detenerlas hace unos días en la inauguración de una feria del libro de Córdoba donde hicieron un homenaje a Juanacastra toda su obra un acto interesante en el cual una joven artista realizó una performance vestida toda de blanco como si fuera una novia y envuelta en un pelo negro y danzando tratando de despojarse del velo yo la primera al final protegeó y se despojó del velo al principio la primera lectura de la danza esta me inquietó porque me pareció que me voy a representar esa parte que existe y que está porque es siempre la presión de las mujeres como el victimismo el encierro está muchas veces pero hay más pero luego ya pues levanté la mirada lo entendí como una melodía de que yo estaba Juana que no se deja cerrar nada y efectivamente sabe porque no no se la puede clasificar ni colocar en ningún cambio entre los que están establecidos normalmente somos generaciones por temas por estilos aún así que está más allá está quizá en este canal que tenemos que construir o que estamos construyendo que está allí sí que estaría en algún momento y ya se está dentro de los palos allí se necesitaron también polvos suyos de una manera unidos bien entrecortados juntándose unos sobre otros y varias poetas hablaron de la obra de Alvaros y la obra de Juana en ese momento en ese momento me di cuenta de lo difícil que era coger las palabras de Juana y devolverlas con otras palabras porque Juana dice creo escribe siempre las palabras justas y entonces lo que ocurre cuando quieres lo salgo a hablar de ella es que cuando llegas es unas veces sobre lo que dices otras veces te falta que eso me pasará ahora de hablar aunque intentaré hacerlo lo mejor posible pero es así me di cuenta de eso de todas maneras entre las poetas que hablaba ya esa nuestra compañera de genealogías que estaba allí también en la mesa sí que dijo una cosa bien interesante y que a mí me gustó mucho por eso lo voy a repetir aquí ella dijo del libro que presentamos hoy de los cuerpos oscuros que está precioso editado por Tears de Popel en genealogía dijo que este es un libro de los cuerpos oscuros de amor y que además es un canto de vida me gustó mucho oírla porque creo que aceptó al escribirlo así ya que las lectoras más convencionales de este libro lo que resaltan es que es un libro que habla sobre todo del dolor de la muerte de la enfermedad de la carencia y todo eso está en el libro también ya no solo y además no es lo que lo caracteriza entonces por eso me gustó lo caracterizar a ella así ¿por qué digo esto? digo porque cuando sales acercarte al dolor y a la muerte con la benicadeza y la exquisitez con la que Juana Castro ha escrito los poemas en este libro que son sobre el ejército y la enfermedad cuando puedes hacerlo como lo hace ella que no es en términos abstractos o sea ella no habla de la muerte y del dolor ella habla de la muerte y del dolor concretos de su padre y de su madre y cuando lo puedes hacer así con la fe es porque hay mucho amor en los jóvenes entonces por eso es un libro de amor y además hay mucha vida también dentro la pasada la compartida la que queda la que no sabemos María Zambrano dijo en una entrevista a una periodista estupenda que murió ya que se mantiene apenas una pregunta que hizo difícil pero bueno María eso es una paradoja y María le dijo es que hija la vida se nutre de paradojas y como la poesía de Juana es vida también se nutre de paradojas por eso es decir de la vida de la muerte cuando ella escribe muerte está escribiendo la vida y de la vida y cuando escribe de su experiencia particular la convierte en una mediación universal y esto es no esto lo hace las ganas en ese desordenaje Juana cerró el acto con unas palabras que llegó un poquitas pero sabrosas como hace ella siempre porque porque es siempre original nunca dice nada brillado y allí nombró un agradecimiento a Juana de Barbú que fue la primera poeta que ella conoció como referencia o sea el primer libro de poesía que tuvo que tuvo que encargarlo con una canción con un buen libro y la nombró como su referencia primera como su maestra como su santa poética me emocionó muchísimo porque Juana de Barbú tenía mi primera referencia poética femenina y yo la conocí de la mano de mi profesora de lengua cuando tenía 11 años qué importantes las profesoras de lengua bueno todas las profesoras y las profesoras creo que importante cuando te orientan entonces ella un día en clase leyó un poema precioso que se llama La idea y cuando lo estaba leyendo la estaba escuchando y vi literalmente como se transformaba de una mujer corriente a una divinidad femenina que me dio como hechizada entonces claro es un momento emocionante que no lo olvidas jamás tanto que yo desde entonces pues lo que más he querido siempre lo que más ha sido leer oír y escribir poesía y en ese querer es como cuando yo conocí a Juana en el año 90 principio de 90 debería ser y desde entonces Juana eres mi santa poética viva y claro esto hace más de un cuarto de siglo y yo desde entonces bueno claro la leo siempre y la venero lo digo así porque es así que tengo devoción yo no la elegí sino que fue su poesía la que vino a mí y esto ocurre mucho o sea que es lo que tú estás buscando y no se de repente te llega y te dejas ir a inspiración y me entró hasta dentro y con ella sigo desde entonces muy dentro en 2009 tuve el honor de editar una selección de poemas de ella que es titulada que es titulada Bulba, Dorada y otros que es una línea de un libro más tuyo para Edgar Sabina y en ese librito precioso que tiene además los poemas de Juana grabados con su voz cuando hice la selección me di cuenta del núcleo que tiene para mí la poesía de Juana me di cuenta de que cada poema de Juana y esto ocurre en los cuerpos escuros en todos los poemas cada poema de Juana te diría que tras una realidad y lo hace tras una realidad como quien no quiere la cosa sin violencia sin ruido lo hace con su propia música y su propia mística música y mística encarnadas en la mujer pasión que eres te muestra las entrañas de esa realidad encarneliva palpitando siempre para que veas oigas tengas compasión y seas firme a la vez hagas lo que quieres hacer para que te apartes de lo que no te conviene cuando eres lectora suya Juana te hace saber a mí me hizo saber que eres una mujer y puedes elegir serlo ser femenina y feminista sin ceder como muchas mujeres que nos han precedido y lo han hecho antes que nosotras mostrándonos a todas que la libertad femenina existe incluso en las circunstancias más adversas sabéis eso es una libertad y un vuelo increíble y se muestra también a los hombres que quieren relacionarse en paz entre ellos y las mujeres Juana es un ejemplo vivo de esa libertad de la que hablo y su obra personalísima irreconocible a la lengua entre muchas otras es una filigrada de poesía con la crónica de plata de la que habla de mi dediquismo Juana me trae muchísimo de mi dediquismo yo las tengo hermanadas para mí son una en inglés otra en español pero igual la poesía de Juana diría también que es como un bordado de relación sin fin que va enlazando a las poetas grandes de nuestro tiempo especialmente a las más jóvenes que viven de su obra yo me di cuenta cuando leí a las jóvenes como viven de su obra por ejemplo la última que he leído que está en un libro suyo la semana que viene Nieves Muriel ves como se ha bebido de arte etcétera y le comentaba un día esta mañana y también nos va enlazando con las pensadoras contemporáneas imprescindibles como lo es por ejemplo para mí para muchas de la Rodrivela y a ellas con nosotras y a estas antecesoras en una genealogía esta vez sin genealogía genias pero genealogía femenina infinita nos va enlazando también a nosotras con los hombres que no son ya libertades los que tienen su propio camino y contribuyen ya al final de la violencia masculinada entre las mujeres Juana capta el matiz de cada suspiro humano que se queda flotando en el aire y lo reconoce unas veces en hombres muchas de mujeres cuya experiencia comparte y cada suspiro lo convierte en poesía viva de modo que en ocasiones a mí me parece que escribe suspirando y en ocasiones que suspira escribiendo pero siempre trae a la luz y a la palabra el amor y el dolor del mundo de los que se hace cabo la suya es una poesía en la que está presente el vivir y el traselar cotidiano con asombro con gozo también con sufrimiento es y esto es un carro de fuego de sentido y de música que busca y encuentra paraíso porque ha elegido estar atenta al corazón de quienes la ven y ha elegido no permanecer en ningún infierno mientras haya tiempo calor y luz mientras haya vida gracias gracias que estemos aquí todas y algunos todos y que estamos celebrando el nacimiento de esta comisión y no voy a repetir los agradecimientos que ya se han dicho pero bueno y estar con María Victoria y la atención que también es un poco gracias pues vamos a leer Calle Cruz de Ventura es el nombre de la calle de la casa familiar y narra la primera vez que el barrio y mi madre se pierden en la ciudad cuando había venido del pueblo a visitar a su hija hace ya tanto tiempo que andamos entre coches déjame hija mía que descubra los miedos y la lluvia llevamos ya dos horas perdidos en la acera de no sé qué avenida preguntando en portero donde nadie conoce a nuestra hija el ascensor no estaba y otra vez nos cambiaron el cuadro de los números tu padre cinco pisos mis piernas los jardines mil comercios había una carrera porque estaban los guardias y la música loca tanta gente y el cristal embobado de las casas sin nombre traéis cemento detrás de las orejas y arañaron los pies de las casillas ayer el autobús de las espinas blanca o fue hoy nos llevó a la deriva por vueltas y revueltas de hormigón y de luz y de pronto en un brillo de un oscuro café una mirada esa malicia inteligente y cómplice del agua del agua de los ríos que van a dar al mar la casa el pueblo nosotros ya Ventura XIV en algunos poemas se intenta descartar algo del lenguaje del pueblo de la vida de esas dos personas cuando eran jóvenes como este Brasa quien toma aquí la palabra es mi madre él es alto y derecho le saca dos cabezas a la lámpara tiene ojos azules y un ciento de estorninos en el pelo él trabaja en el sol y saca al aire su pecho que domina el viento y la camisa su pecho como un dulce al miar tabaco malo él canta por la aurora cuando aún es de noche y me deja en la cama la nuez de sus rodillas y en la nuca el temblor de un ramo de poleo crepitando en la jara él tiene dos columnas de miel punto su hacha y extiende cara al frío la vara de su fuerza pero este es un viejo arrugado maltrecho con dos dientes que larea los pies y la cadera y que compa la espalda como un preso y ya ves ni me ama veintitrés telarañas en los párpados como va a ser este mi marido madre del agua es esa sensación esa conciencia de que la madre y el padre están solos están solos y están viviendo en ese principio del desacordar llueve sobre vosotros y llueve en mi garganta llueve entera la noche este silencio y llueve sin alta que refugie vuestra piel en la rosa de los vientos hoy a madre le temblaba el mentón chorreaba las puertas sin un ancla de amparo y la casa crecía y yo pisaba charcos descorriendo el oído del viruvio y la nada porque ahí en el marcero se sientan mis mitades esos dos niños huérfanos que no conoceré y traigo una carcoma colgándome en los labios pero no sé el camino de las hojas brillantes y me vuelvo a mi casa y os dejo con la lluvia y el temblor de los trenes no me quiero morir mientras entro en mi cama oigo afuera la lluvia la lluvia en vuestro engozo la lluvia que os empapa las sombras y las manos mi lluvia vuestra huérfana mis niños sagrecidos tan huérfanos de mí espejo aquí en lugar de de hablar con una voz humana se toma a la lomba que ya tiene la tradición de la poeta sudamericana que era la lomba porque ella venía desde 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 la fuera de la sociedad porque su hijo no tenía padre reconocido a lo mejor lo veo y aquí la voz de la lomba es alguien que está fuera de la sociedad también porque se encuentra extraña una extraña a la sociedad rara baja la lomba al río y muerde las ventanas no con dientes las muerde sino con sus pupilas agrandadas y embrientas con envidia las mira a las ventanas sus lámparas sus sombras ocultas y encendidas porque ella va a sola sin lugar y con frío y allí tras los cristales se agazapa ese algo que aún no sabe que es pero que nace y vive baja la lomba al río y mira arriba y aúlla las ventanas que brillan como soles y taladran la noche tan triste de la vida ¿quién ama? ¿cuántos comen? ¿cómo será la silla? lame la lomba el suelo y lame las ventanas encendidas de luz y sus pupilas rojas son un libor de frío verano del 36 un prodigio de sol en mi ventana y las ropas ardiendo pongo apenas un pie voy al lavabo cae sobre verdad la primer bomba mi madre no ha dormido dos veces esta noche la despertó en la oscuridad y por dos veces me la encontré sentada helada temblando con más frío le tomo otra vez las dos manos y le digo descansa madre es de noche pero el mal no descansa nos sigue por la arena y lanza sus mirajes de uno sobre Inanna la gran diosa que dio luz a sus hijas millares de mujeres que aman que son hijas y madres hermanas de los hombres que matan y pueblan el desierto hay misiles más misiles escud cayendo por el ojo de la cerradura pero donde la llave la llave para abrir y cerrar la casquería que vuela por las nubes ese cuadro de mantos para cambiar de rumbo todas todos estamos muertos todas estamos muertas y mi madre aterrada paralizada no tiene ojos más que para esa mujer que como ella se ha sentado a esperar entre las lápidas madre madre vámonos a dormir eso no es sangre es zumo de tomate con pimienta y mi madre y otra madre y la otra apuran ese car el altar que esta vez se asienta entre dos ríos testigos de otra historia el miedo los dátiles mis hijos proyectiles rodando yo nunca estuve allí pero era eso los hombres se mataban como lobo como lobo de azucar las cruzadas y la gran revolución y la reconquista la de los treinta años memoria de aquel tiempo las cavernas su frío cuando aún no había fuego está la calle en llamas un F16 le ha volado los techos al salón de mi casa y ahora voy culo al aire mostrando mis vergüenzas madrecita mi madre la bajo de la cruz aún está caliente y la llevo mi niña a la mezquita al zoco al templo mi hospital de campaña poco a poco no llores le limpio la serida le saco la metralla tomo en mí sus matilos la reanimo con leche y le digo este sueño yo también soy culpable porque extiendo un dibujo sentada en la impudicia con las manos manchadas pisando los cadáveres y el fulgor de los patrios nos levanta en el viento y nos tira en la mesa donde está el desayuno mermelada de fresa y un cortado muñones de mi madre ya no se siente nada las palabras de siempre hoy aquí en la tierra a veble de marco la víspera de otra primavera la extranjera entre cada del ámpago sin huesos se estira y se voltea mas no tiembla pasó la mansedumbre con su leche pasaron los fusiles el veneno pasaron los alumbres de la carne las brindas del placer y el hambre y el dolor también pasaron vive el fiel de la loba la última perdón vive el fiel de la loba su última pelea una larga montaña y una sed debajo por la estera su sola su quieta travesía como seguir si sabe que están los rascacielos afichando su lla cristaleras y luces con acero rompiendo su mejilla tiznando los alborzas con su frío ni un alma en la serralla suena el último go y es instante y es ilio la mirada no hay nada más que hacer señor y es el otro no hay nada más que hacer gracias aplausos Gracias. Tenemos aquí dos grandes poetas de este momento y es un proyecto muy agradecer este de ir recuperando los grandes textos que nos están disponibles. Yo como es casi un palo en mí, he escrito una cosita y voy a leerla. Se llama la vida. En el ámbito de la creación hoy todo es rápido, todo resulta espejeante y engañoso. Para un joven o una joven de ahora mismo que se acerque a ella con los parámetros, es decir, los prejuicios de un joven o una joven de ahora mismo, la poesía de la victoria Atencia, nacida en Málaga en 1931, aparecerá tan ajena quizá como la de Bóngora en esa distancia a la que los jóvenes contemplan los clásicos. O sea, con definida y precisa estructura formal, como una lengua alzada a varios grados sobre el habla, como un yo que se hace presente, una poesía, por otra parte, que parecería al margen de la historia y lo político, de lo fragmentario que hemos aprendido a sentir como todo lo que de nosotros podemos obtener, del orso nítido y medido que se va disponiendo en parejos poemas breves, una forma de vida la que parece traslucirse en ellos que correspondería a una manera burguesa, engañosamente sólida y ya periquital, y claro, aparentemente, ni un muy interés por la experimentación, nada que ver con esa investigación negativa que llaman poesía conceptual, nada de mezclas multimedia. Y entonces, ¿por qué resulta tan viva y es tan interesante o es para mí, pero creo que también para esa joven, ese joven que parece mirarla con distancia? Por una cuestión de lengua, claro, de temperatura de la lengua, que tiene que ver con lo que se pide a la vida, la vida que vivimos sólo una vez y a la que hay que pedirle todo. María Victoria Atencia le ha exigido a la vida la mayor intensidad, y eso muestran los poemas. Desde los de Marta y María, que presentamos en esta preciosa colección de tan gran valor simbólico que es la genealogía, muestran también los poemas que en cada vida, cada vida, ha de enfrentarse a algunos problemas esenciales que, aunque compartidos, sólo a esa vida competen. Cuando se publicó en 1976, el libro llegaba después de 15 años de silencio del autor y supuso su verdadero nacimiento a la coesía. He dicho temperatura de la lengua. Después de cuatro décadas, su lectura es igual de impresionante. Se trata de la resistencia de los materiales, como suelo decir. ¿Qué resistencia es esa? Una capaz de actuar contra las previsiones y los prejuicios de aquella época, año 70, y de esta nuestra. Y que afecta tanto a la cualidad de la voz que hablan en los poemas, como al tipo de selecciones lingüísticas que encarnan esa voz. Entre los primeros libros de María Victoria Atencia y Marta y María, 15 años después, me parece que se ha producido una definitiva operación de sellado del yo. Sellar el alma, sellar la vida. Algo que no en todos los series ni en todos los poetas se produce. Quiero decir que en el conjunto de su obra aparece siempre una primera persona femenina, como origen del habla, de extraordinaria capacidad perceptiva, reflexiva y emocional, y que sin embargo no se identifica como un yo estable, ni trabaja con materiales demográficos reconocibles. Pero además, por razones de experiencia vital, en esos años parece haberse producido en quien habla una operación de sellado y abismamiento interno. Y una soledad radical en una obra de tendencia tan receptiva a los ojos, a la bondad y a la belleza, al exterior, una soledad radical va a ser desde entonces lugar y núcleo de la conciencia. Y a traducirse en el poema en cierta intransitividad. Quien habla, se habla, no nos habla. Quien habla encuentra un vértigo, un punto abismal o vertiginoso en eso de lo que habla. Se deja ir a él. Este modo de escritura, tan ajeno a la poesía que la rodea, llame ese culturalismo novísimo, llame ese grupo cántico, y desde donde habitualmente la mayor parte de la crítica la ha leído, será, a partir de Marta y María, el sello de María Victoria Atencia, produciendo algunos libros excepcionales de nuestra historia reciente, como las contemplaciones del 97, como el hueco de 2003. Sello, sella, con algo de clausura y algo de signo intransferible y presencia, de forma intransitiva, sí, ¿a quién habla? Una escucha religiosa, yos, que a veces aparece en la poesía de María Victoria Atencia, es la cóncava dilatación de una carencia. Íntima, funciona como eco de una necesidad trascendente, afectiva calidez conocida en la infancia. El poema es el lugar del alma propia, de sí, consigo, el único lugar, quizá, donde en verdad se es. Las grandes poetas, los grandes poetas, muertos en ese sitio. Fue un libro, pues, Marta y María, de madurez, publicado a los 45 años. El desajuste entre lo esperado o previsto y la marcha de la vida, entre lo que debía haber sido y lo que va siendo. Esta ha sido mi casa, mas no me reconoce cuando en ella guardé, leemos. O, ¿qué hacer si de repente descubres que te habita, abarcándote toda alguien que te es extraño y confunde tu lengua con un perro distinto? Y la forma de vida que trasluyen los textos, una estable manera femenina y burguesa, de tradicionales valores, de orden, rituales domésticos y acatamiento natural de las jerarquías, muestra, al mismo tiempo, lo falso y lo vacío que bradiza con un cristal. María Victoria Atencia parece que conserva esa forma de vida en los poemas, pero que el mismo gesto subvierte el mundo femenino de esa hermosa, que es tanto como decir el modelo transmitido en las sociedades occidentales de los últimos siglos. Ahí está disponible, cálido, luminoso, ahí está, herido, vacío, hecho trizas, con cortante temblor. Alguien dijo que escribir poesía solo es útil para la economía interior de quien escribe. María Victoria Atencia parece confirmarlo. Así leemos, esta cuenta es distinta, llegaremos a cero y sobre esta carencia, plenitud será vida. Si esto de que doy fe a día 3 de mayo no es cuanto me sostiene, venga Dios y me valga. Desde Marta y María, su escritura labora sobre el rigor formal, sobre la belleza y también sobre la dureza. La dureza de un mundo interior fragmentado sin quiebra. Y al mismo tiempo, la interdiferencia de una apuesta a contrapelo y la firmeza para mantener el rumbo de esa elección. Pese a todo, parece decir, la vida será persistir en el orden, no permitir que el caos se imponga desde dentro. Conocer el propio desasimiento y confiar ciegamente en el desasimiento y la red como único impulso para sostenerse. Saber que solo desde ahí, una belleza no de mero artificio puede gustarse. Y el amor y la ira como doble raíz. A menudo deber del amor y la ira procede la energía de esa lengua, la temperatura de esa lengua. Verdaderamente un ángel aigrado por emplear la expresión su. Trabaja en Marta y María la seducción de los versos. Se arregle en vuelo y abismos, es una experiencia que merece la pena. La melodiosa respiración del Alejandrino se traba de tensión, se trueca contra atmósfera veces a cierta marcha subterránea, cierto rozar de las entases, a un quiebro que corta la lectura, a las perturbaciones léxicas, palabras diseminadas con otra temperatura y que modifican la densidad del rector. Señales incisivas, huellas, boquete, del vértigo o herida. María Victoria Tense, Marta de Valle. Me acabo de acordar que la poetisa, que no recordaba su nombre, a continuación de esto. Bueno, yo le he comenzado. Muchas gracias, sonidos, por tu extraordinaria presentación. Y gracias también a Juana Castro por su prólogo y su perfelo en esta nueva colección sobre poetas mujeres. Igualmente agradezco a la Asociación Generalógica, en particular a su presidenta María García Santurano, a su secretaria Laísa Martínez. Agradezco también a la editora Tigres de Papel por esta tercera edición de Marta y María en su corte papel, así como la... Marta y María fue el primero de mis libros de una segunda etapa después de quince años de silencio. Tras ese impas, etapa después de mi impas, será físicamente... Tras ese impas, sentí físicamente el deseo de escribir. Para mí fue como una puerta a otra forma de ver la poesía. No sé si mejor o peor. Salió como una tromba de mi corazón directamente al papel. Aquí lo tenéis. Lo siento de una manera especial y os lo entrego con el deseo de que pueda abrir su alma en este mundo de poesía en el cual nos debatimos. Voy a dar lectura de unos cuantos poemas de Marta y de María. Sabéis, más o menos, que soy de Málaga que vivo realmente junto al puerto de Málaga y en el mar rodeado en casa, o sea, mi vista desde que me levanto desde el mar. Así que comienzo con este poema de aquella época, de hace tantos años, llamado Mar. Y bajo mi cama estáis, conchas, algas, arenas, comienza nuestro frío donde acabo en mis sábanas. Rodería rozaría unas águagas en descolgados brazos y su red tendería el empano de misana de este lecho flotante entre ataúd y tina. Cuando cierro los ojos, se me cubren de escamas. Cuando cierro los ojos, el viento del estrecho pone olor de dinera en la roca mojada. Pone sal en un cesto de flores y racimos de uvas verdes negras encima de mi almohada. Pone hinchido el insomnio y en un garbero entonces me siento con mi sueño a ver pasar el agua. Eregarán los campos. Ahora que quiero hablar, dame toda la fuerza de la fe he parecido, pues se te fue la mano en amor y en luzura, y así no me es posible despojarme de un miembro en un momento dado. Podré portar con fuerza, construir, destruir de nuevo, si es preciso sacar el alma a flote. A quien debe temer, si la razón me asiste. Mas ser el centro y eje donde todos se apoyan hace que el pandearme me resulte más duro. Los que nada poseen heredarán los campos y serán levantados sobre el viento y marea. La maneta. Bajo la cama tengo otra vez la maneta, pero no con la ropa en espera de un hijo. Esta vez voy poniendo aquello que carece de consistencia y forma, y es una moneda no obstante. De otras cosas habría servidme llegada a mi improviso la hora. Emisiones preciosas de San Juan de la Cruz, rosas de Alejandría, los cuadernos de Marte. Y más no podré pasarlo. Se va allí de vacío, si por añadidura no se nos ofreciera otra riqueza contra la que no prevalece el paso de los tiempos. Cuando he conocido el olvido, me asusta ver que pueda, en un lugar distinto, encontrar un propósito de bienestar diario. Señales de invención me las dan manos y restos, y ante ellos palinesco sin remedio posible. Y cuando me desmudo, apagada las luces, tiemblo a veces sin son, y otras porque comprendo. Pues preciso de este vuelvo al cielo de la noche para encontrar en ella cuánto he conmido el olvido. Instantes por instantes he de sorber las horas de un despiadado sol de mi garganta nueve. El pabellón escuro me envabe en su asilo, solo en él no recojo los palmes de otras manos. Dejadme, Dejadme como cuando nací, desnuda y sola, vacía de palabras, solo aire en el pecho, y en mis venas corrían los cursos de un arroyo. Que vuelvan a su origen los gestos usuales, y que al abrir mis ojos solo penetre en ellos un punto de luz pura. Que por la enredadera de las horas se pierda mi memoria y mi nombre. Que el tacto de las rosas me abandone en la tarde y en la humedad del alba retorne nuevamente al olor de las hundias. Dejadme que si mis zapatos siga andando y regrese de muy lejos al pecho caliente de mi madre. ¿Qué hacer si de repente? ¿Qué hacer si de repente descubres que te habita abarcándote toda a alguien que te es extraño y confunde tu lengua con un verbo distinto? De un lado para otro en el día te busca arrastrando una lámpara y en la noche se siente con los ojos cebados por un sol de injusticia. No otra cosa podrías que echarte en el tumulto gritar bajo las olas sacudir con bambúes las raíces de tu cuerpo desear la mandrábola proclamar el secano del resto de tu vida y dormir para siempre en la híjida de bar. Si la belleza déjese ver en su frescura no dejes que se extinga en mí tu poderío pues si di preferencia a otros dones no tuve en menos precio el alto valor de tus obsedios la posible hermosura de que tú me colmaste o que así parecía a quien más que a mí quise porque me concebiste esforzar crecidamente de apasionado amor con exceso llenando el barro que dispuesto llevé para la cita. Requebrajado el barro sin dañas ni remiendos déjame una prestancia que demore a la muerte. Ophelia recorreré los bosques escucharé el reclamo en celo de la alondra y llegaré a los ríos y escogeré las piedras que grandean sus cazos al pie de la alondra descansaré un momento y encontraré en su tronco un apoyo más suave que todas las razones. Prendida de sus ramas dejaré una corona y el agua por mil veces repetirá su imagen. Adornaré mi pelo la flor del robo mendro inventaré canciones distintas a las mías y cugiré mi cuerpo de libios y amarillos por si el frescor imprime en planta en locura. Aniversario Marantas leuconeigas amarillos, cantuesos, matagarios y cardos, espicas y mimosas acompañan la hora precisa del retorno. Mansamente la tarde se va de la ventana a cuya vera guardan los quinquen en silencio deshilarullando el híbrido del sol en el poniente. Celebrar el recuerdo de una fecha dispone el ánimo de forma extrañamente atenta. Humbridas y solanas, alamedas y brezos cierran a abrir sus puertas para que tú retornes. Lombradas en mis ojos y el calor en mi tacto prepárame el más fértil mantillo que soñases. ahora que amanece a veces por la noche vuelvo niña a tu lado y hacia las cuatro cruzo por un camino tuyo. mi amistad precisaba más tiempo compartido o tuvimos las dos algo en común más serio que mi vida y tu muerte un sueño de muñecas de trajo y volaeras de color arrucía. nombrarte es poseerte y yo digo tu nombre nunca lo repetido y esa noche a las cuatro el nombre contradice tu morenez resuelta. como la última vez que en la playa estuvimos nos sentaremos contra la barca repintada para ver el mar juntas ahora que amanece. Muñecas tenéis un renovado oficio cada noche muñecas que pasasteis un día por mis manos con un vaso de fresca naranjada reciente llegáis hasta el embozo de mi fiebre con vuestros tiranzones y lápios de estropajo de nido y ojos de aguas azules. Casi humanas y mía mi juego de otro tiempo soy vuestro pueblo ahora casi vuestra y humana esto quiere la vida más vida poseída vivida y incorporada entregada a vosotras pudiera trasladarme para siempre a los años del cine de la chile de la chile de la chile de la chile Llega por las rendijas un primer testimonio de cuanto quedó afuera Esperarse no puede que la sonrisa torne Pues que la pena vive en este cuarto solo de dolor y de llanto Sobre sus centros gira el lecho enriquecido Y recojo su carga pues no debe encontrarme su luz desprevenida Y buscando en un hueco que mis manos se saben de recorrer ansiosos Atenecer un ánimo mi pecho nuevamente para llevar a cabo el cotidiano empeño Bueno, como final llevo Marta y María que es el poema El título de este poema que la tituló el libro Con el termino Marta y María Una cosa, amor mío Me será imprescindible para estar reclinada a tu vega en el suelo Que mis ojos te miren y tu gracia me llene Que tu mirada col de mi pecho de pernuda Y en la que nada toda no encuentre otro motivo de muerte que tu ausencia ¿Más qué será de mí cuando tú te me vayas? De poco o nada sirve un fuera de tus razones La casa y sus quehaceres La cocina y el huerto Eres todo mi ocio ¿Qué importa que mi hermana o los demás murmuren? Si en mi defensa sales Ya que solo amor cuenta Gracias 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 Gracias